hola amigos y amigas de cojo como están bienvenidos a su canal hoy continuamos con la instalación de productos para boji 300 o box 300 en un vídeo anterior instalamos defensas o barras de protección hoy vamos a instalar soportes de maletas laterales fíjense con nosotros vamos a hablar primeramente de los puntos de instalación para este soporte vamos a utilizar el punto posterior del posapié trasero vamos a tener que soltar los dos tornillos va a ser exactamente igual al lado opuesto en este caso el lado derecho el que estamos mostrando lado izquierdo va a ser exactamente igual los dos tornillos que sujetan la parrilla original o soporte de maleta central y adicionalmente nos vamos a agarrar de este punto que también trae el refuerzo de la parrilla o de soporte de maleta central vamos a utilizar los tornillos originales que trae la moto acá y acá simplemente va a haber una adición de un tornillo para este punto y la barra estabilizada este es el soporte en este caso el derecho vemos los puntos de anclaje que mencionamos previamente aquí en la parte superior el que van a la parrilla el que va al posapiés y el que va al refuerzo de la parrilla vamos a iniciar soltando los tornillos del posapié y aflojando estos dos para soltar los tornillos vamos a utilizar una llave bristol número seis vamos a utilizar una copa o una llave bristol número seis este es el soporte de maletas laterales vemos los dos puntos de anclaje superiores el que va al posapiés y el que va al refuerzo de la parrilla los primeros que vamos a presentar son los dos superiores teniendo cuidado o el detalle de que esta platina va a ir detrás del posapiés entonces la ubicamos primero ampliamos un poquito de encaje y alineamos tomamos los tornillos originales y los ubicamos ya los podemos apretar de nuevo la platina del soporte de maletas laterales va a sacar del posapiés una distancia igual al espesor de la platina para nivelarlo en el kit de anclaje vamos a encontrar estas moneditas metálicas o separadores que va a ir justamente detrás de este punto para que quede nivelado para instalarlo vamos a meter la mano por detrás de la moto para instalar la monedita o el separador jalamos un poco el posapiés para que nos dé el espacio que necesitamos y la ubicamos ya podemos volver a poner el tornillo original y ponemos el otro tornillo que si nos va a agarrar la platina del herraje ya nos queda presentado el soporte para montar el del lado opuesto en el lado opuesto el lado izquierdo en esta ocasión donde no tenemos el exhausto vamos a hacer exactamente lo mismo con la misma Bristol 6 soltamos estos dos tornillos y los dos del posapiés vamos a ver este es el lado izquierdo igual que el lado derecho tiene la misma configuración vamos a guiar con los tornillos originales para los tornillos de los posapiés vamos a recomendar aplicar un poco de traba roscas para mejorar la fijación sobre todo en temas de vibraciones finalizamos instalando estos tornillos m8 cortos que van a venir en el kit de instalación al refuerzo de la parrilla arandela tuerca de seguridad por el lado opuesto y repetimos el procedimiento en el otro costado en la última parte del soporte va a ser la barra estabilizadora tiene un derecho solamente va a encajar de una manera y esta va a ir sobre el guardabarros muy importante eso la guiamos con los dos tornillos m8 largos que nos van a quedar en el kit de instalación la misma llave bristol número 6 que hemos utilizado para los demás puntos de anclaje estos son los primeros que vamos a apretar después de estos ya podemos apretar el resto del soporte y terminamos con la instalación con esto terminamos la instalación del soporte de maletas laterales es un soporte simétrico tiene varios puntos de anclaje queda muy rígido refuerza mucho el chasis de la moto vas a poder montar aquí maletas de aluminio equipaje blando sin ningún problema recuerda que esto ya está disponible en nuestra página web www.cocumotos.com nos vemos en el siguiente vídeo chau chau